pero la ley no le veo como que le convence la forma y sáquenlo sáquenlo yo te voy a decir está bueno no ya está cocinado todo en la carne madura es que tenía más tiempo necesitaba más tiempo de darle va sirena pregunta la sirena como le quedó de rico va sirena pero no temprano es que no es lo mismo este juego como el de leña que le meten y le meten y rápido pero como ahora pero no las donas 10 minutos depende como esta hija porque una están estirando mucho que ya están bien estiradas la llave esta le falta es que su arbono así no existe bien las cosas pero la y probar jugo no le falta todavía que el jugo se cocina un poquito más segura la carne molida yo no la lave si la señora usted había cortado los trozos de carne molida y todo se está pasable está pasable más que la la ya para ti superarlo la la cebolla tendría que haber sido más así como este pues se voy a ver pero está muy deshecha la cebolla muy unos pequeños grandes empieza gruesa termina delgado entonces ahí la rega tenemos que hubiera sido toda la cebolla así como ésta miran así como este aro era estaba calidad parece que la que está muy delgadita está pasable pasable que nos enfermen los pobres los pobres vaya chúa mirar esta esta dona ya están pasaditas es que voy a chugarme aquí miraba si vos aquí él echaba un toquecito así de de harina para que no se pegue el plástico arriba aquí tienes que despegarlo con gran cuidado y le vamos a hacer las cuatro y tiene que estar todo listo cuatro y media camarada las cuatro y media ya no hay dios están atrasadísimos camarada hombre mirar ahorita no te complique tanto solo así de hablarla y después ella cuando vaya creciendo y seguir pegando y tratan de hacerle todo el mismo tamaño porque si no las mismo tamaño entonces se va a ver así como esto es tienen que ser así como estas dos así mismo tamaño todo y lo otro es que la masa si es posible en una pieza tiene que pensarla para que vaya la misma cantidad de masa si son cuatro onzas o cinco onzas lo mismo las bolitas primero y las bolitas también si hay una cocina menos mal que de súper camarada son la parte buena usen mira la vi esta la compramos ayer en el súper mira es que esta igual a mi boca como podias por dentro por encima se ve bien une por dentro y así es en todo va que si duele así es va por eso dicen que me voy a comer una manzana como que dicen las apariencias engañan ya voy te vas a comer esto tiene como hongo o bayonata no sirve crees que con chocolate ya pasa con azúcar y chocolate con canela hay que estar muy delgadita porque también delgadito hasta se abre no pero está bueno con azucarito iguales vas a crecer la suegra de la selena tenía el vuelo a la mañana y desde la mañana hasta lo adelantaron a las ocho de la noche lo atrasaron más que vamos bien por lo menos pasta y chula nomás trata de no hacer esta separación así ven para que quede una sola uniforme es que es que está muy delgado para la masa que está muy dura no es que no es que sea dura que vas a morir ay dios espérame ya voy que vamos a calificar un fracaso papá ¿qué onda con esto? ¿chicharrones o qué? no esto es lomo salteado pero salteado ¿a qué lo vas a saltear? ¿a qué lo vas a saltear? ya casi porque esta carne tiene que estar bien frita pero ahorita le falta no yo creo que la está fuyendo mucho porque esto como se va a quedar como chicharrón porque la está fuyendo mucho esperame vamos a agarrar un pedacito es que esto es que no es es que vaya mira este es carne 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 pero si está quedando rica mire pruébalo si ya el aceite le anda tirando en la agua y eso qué onda no te confundas no estás haciendo chicharrones no es que tenía que quedar un tres cuartos para que por lo menos ahí va como que fuera que viste digamos ajá ahorita la verdura ya entonces si esto lo siguen cociendo mucho lo que va a pasar es que se va a empezar a hacer como un chicharrón y toda la grasa la va a botar y entonces ya va a ser chicharrones salteados es que tiene que quedar como carne todavía porque si lo cocina mucho y y lo ideal hubiera sido en la plancha pero como no tenemos plancha va pero espérame espérame no haría como que bueno quitarle un poquito de grasa de lo que tiene ya o que lo cambien o cambiemos para que ahoya exacto exacto y echen solo lo que es pero se bajen eso bajenlo bajenlo porque se va a seguir cociendo pero a dónde la va a poner porque yo no lo puedes poner no va a aguantar o si no me calienta mucho apurante pues que yo no estoy premiando no 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 le vaya a echar aceite papa si eso sigue echando aceite más de lo que necesitas no primero la carne no pasa la carne para ahí la carne papa la carne así así y esa agua es aceite la misma que el tío eso está delicioso ahí no le va a caber ahí muy chiquito al menos que hagan dos tandas mejor dos tandas vamos a hacer mejor para que no creo que no le va a quedar exacto uno le va a quedar pando pero es que los vegetales no te van a caber los vegetales papa no te van a caber ahí está bien ahí está bien y echarle la mitad de cada cosa ok y ya no lleva nada más no ya no mira la cosa que le faltaba la salsa la salsa aquella o sea le falta salta no la salsa ostra ah pero ya el último usted le pongo en vez de eso ahí tiene ahí ya se dice ya me dijo si 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 yo le dije que había salsa si eso lleva el arroz chino lleva esa salsa y ella ahí ya tiene la verde la verde le está echando mucho verde y va a dejar poquito para el otro no como le van a revolver al final no pero no toda pero mejor me voy a procurar mitad 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 le falta la roja le falta la roja le falta la roja le falta un poquito por ahí por ahí y aquí va a estar yo pues si ahí quédate porque el cartón pone llave ahí en el volado gracias don Johnny te me salvaba la vida mira con la mosca tenés cuidado no lo puedes dejar ahí solito ay faltaba cebolla va vaya aquí tenés que ella no va a dar la tarde ya no va a dar la tarde si hombre aquí ya salteado bueno si va ya pasan va salteado salteado le das así ya 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 salteado salteado es así pero mire mire cuánto aceite suelta eso no 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 pero aceite para que no no vaya vaya vea vea ya es una cosa ahí en la refri en la última de arriba se llama vip vaporú ¿quieres juego rápido? ah si le falta fuego no pero de todos modos lo que es el aceite no te va a dejar porque va a soltar mucho aceite chicharrón salteado pongámosle mejor ahí no es que no es así papá no es así ajá más o menos no lo vayas a botar que es que tenía que ser con una gran fogarata vaya hacerle lo ideal es que fuera que sea una gran fogarata sáltelo 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 ay papá se nota que vos nunca trabajaste en cocina no muy chiquito no te va a caber o lo vas a hacer en dos quiero ver usted como lo saltea eso es bueno eso es salteado ¿sabe que le falta aquí? pimienta ponela ahí la piba no tiene la otra de la canna venga ya la tengo yo ya la voy a traer vaya 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 si le falta pimienta un poquito no chiquito no chiquito no chiquita para probarlo esta 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 no hombre no el otro si ahí está arriba en la última ese es aparente el botecito pero también ese parece pero ya está muy viejo bueno es que vi que la dejamos marinar bastante tiempo la salsa ya si rápido ahorita tenemos que echarse la papa me voy a saltear esta leche hola hasta que padre ¿se捉ó? tranquilo Tranquilo este se esta quedando rico ya ay ya falta la salsa la salsa está buena, está buena vamos a probar el vegetal espérame a ver como queda el vegetal al diente papá espérame, espérame me falta un toquecito de sal algo de sabor pero no habrá como sal de la Himalaya sal de la Himalaya no, jengibre no, algo de sal comino sal de ajo o algo así o sal con ajo ay Dios, dijo que sí y después ya no tal vez un poquito de sal sal de ajo probemos aquí échale ahí lo sallamos ya, ya, ya yo tenía un entero ahí no, no, no es que así está buenísimo buenísimo, buenísimo buenísimo ahí ponelo porque se va a caer ahí ahí está la otra no, no aquí en la orilla empuja eso para allá y ahí lo ponemos está rico ahí, está rico pero es Don Johnny al rescate porque hay aquí me ha tocado me ha tocado rescatar a varios ahorita lo único échale a la otra canita a quien miro la huevona la Emel ah, el pan con ajo mira, los bichitos han estado trabajando ¿cómo ha cambiado? ¿cómo ha cambiado? ¿cómo ha cambiado la Emelie? estoy grabando para mi canal de YouTube ¿será que tiene canal de YouTube? ¿cómo se llama? hay que ver que ya tiempo ¿cómo se llama su canal? Emelie Viera ah, Emelie vi como vi de 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 Viera como vi de Viera o vi de V, E, E o sea, como todas papas y es la última ¿qué rico? pruebele, Emelie pruebele, pruebele ¿todas, todas, todas, todas sin miedo, sin miedo? todos los vamos a revolver ¿todas? puedes probar puedes probar sin miedo no, hombre ¿cómo ves? ¿todas hackeados exquisitos? pero, metelo en la ¿ah? sí, claro ¿puedes probar? hay 20 lugares ¿no? no creo ahí creo que hay este otro ¿ah? ¿de verdad? ¿todas? ¡todas! ¡todas! ¡todas!